Hoy celebramos el día de Halloween, lo hacemos aquí en Puerto Anu, justamente la papandela, que hace ya varios años que lo celebramos aquí. Es una fiesta pagana que se celebra hace muchos años, también es tradición de la celta, y se hacía también tras la cosecha, una vez que se había hecho la cosecha, pues se hacía también en plan de festejar el final de la cosecha. Bueno, son una fiesta que todos celebran también para ahuyentar los malos espíritus. Bueno, cada uno lo toma de una manera. Nosotros aquí, en España y en muchos países, lo celebrábamos de otra manera. Aquí éramos más de ir al cementerio, si acaso el tostón, que era aquí, hay tanta castaña, sobre todo en esta zona del Valle del Genal y por Málaga, pues hay tantos castaños que se reunían la familia y se hacía el tostón, que este año por la pandemia tampoco se ha podido hacer, pero bueno, que cada uno lo celebra. Pero esta fiesta que nos viene de fuera, pues también la hemos cogido, pero muy bien. Nos hemos adaptado a ella y ya me veis, pues de disfraz de brujita. Pues nada, que es mi cumple, porque el Día de la Bruja también. Bueno, y aparte, porque me toca también cumpleaños. Bueno, pues vamos con este día a celebrar con amigos, con gente que queremos, con toda la precaución del mundo. Porque ya sabéis, con esto de la pandemia hay que tener mucho cuidado. Mascarilla siempre puesta, horario reducido, ahora por la noche nos iremos a casa tempranito, pero sí que no se come ahora por la noche una cremita de calabaza. Yo me apunto, o algo que tenga que ver con la calabaza, claro que sí, que está muy rica de todas las maneras. Aunque es la víspera realmente, ¿no? Y aunque es temprano, normalmente a las 12 de la noche es cuando salían, bueno, y los niños antes con lo de truco o trato. Nosotros hemos venido aquí a Puerto Banos, a La Papandela, donde vamos a entrevistar también a Lucía y vamos a ver cómo se vive desde aquí este día de tradiciones. Claro que sí, como todos los años, vamos a preguntar a ver cómo van a vivir aquí de La Papandela el Día de Halloween. Gracias por ver el video. Noche de brujas, bueno, también la víspera de los santos y una festividad que se celebra hace muchísimos años y aunque Halloween no lo hemos acoplado también aquí en España, pero sí que son muchos los años que se viene celebrando en muchos países. Vamos a saludar a Lucía en esta noche como otras noches que siempre nos sorprende y todo su equipo que vienen vestidos, cada uno, bueno, como ha podido, muy bien conseguidos los disfraces y da mucho miedo. Bueno, Lucía, buenas noches. Ha llegado Halloween año más. Buenas noches a todos, feliz Halloween a todos. Feliz Halloween y bueno, esta noche es un año especial porque vamos con mascarilla, hay la pandemia, que más miedo y más terror que nos causa la pandemia, no nos va a causar ningún disfraz ni muertos ni vivos. Exactamente, eso es lo que he pensado yo también, por eso he venido más o menos normalita, porque como que suficiente, ¿no? Tenemos de disfraz y situaciones muy malas, la verdad, pero como siempre tú sabes nuestro espíritu. Hay que poner una sonrisa, aunque sé solamente de los ojos que se ve, pero debajo de la mascarilla una gran sonrisa y adelante con fuerza y con alegría. Tú sabes, nuestro moto. Tengo que felicitar porque ha sido muy valiente, querer organizar una cena, bueno, con los límites, tanto de horario como de mesa, como bueno, de todo, ¿no? Y que, bueno, pues hay que tener mucha fuerza de voluntad para decir, voy a mantenerse abierto con todo el personal y voy a celebrar esta noche con muestra adición, pero claro, ajustándose a la normativa, ¿no? Sí, a la normativa, ajustándose siempre, los horarios, sí, muy sencillo. Hemos tenido disfraz, nos hemos disfrazado a primera hora de la tarde, así ha habido monstruos y fantasmas por aquí ya a las 3 de la tarde. Y el horario, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que hay que hacer, hay que adaptarse. El puerto este año nos ha facilitado un poquito el trabajo porque mantiene la barrera abierta todo el fin de semana, con lo cual es mucho más fácil para la gente poder llegar, acceder a Puerto Manús. Y pues ahí está, y ánimo y adelante. Esto pasará, ¿eh, Elena? Esto pasará. Yo creo que esta noche vamos a ahuyentar a Esbiru, porque es una de las tradiciones, ¿no?, porque se celebra Halloween, tengo entendido que es para ahuyentar las cosas malas, ¿no?, ahuyentar los fantasmas, los muertos, o sea, para ahuyentar eso para los espíritus, así que vamos hoy a considerarlo un mal espíritu y lo vamos a decir, lo ahuyentamos de una vez por todas. Vamos a hablar de estos menús tan exquisitos que tú sueles preparar esta noche, Lucía, y quiero que me lo cuentes. Sí, sí, una cosa sola, pero quiero comentaros que por si acaso, para justamente hacer esto, contra el virus, esto, tenemos aquí todo mi equipo de médicos, ¿eh?, y si es necesario, cirujano también, ¿eh? Están un poquito manchados de sangre, pero bueno, esto es parte del trabajo, de su trabajo, así que aquí estamos. Y con algún miembro amputado de algún paciente. Sí, sí, alguna pieza le ha sobrado, no sé de qué, pero bueno, aquí lo tenemos preparadísimo, ¿eh? Y menú, claro, como siempre, cada año, nuestro chef Dario nos ha preparado unos platos especiales, y como calabaza, un tiempo de calabaza, ravioli relleno de calabaza, y de una carne chuletita, y si no, ¿qué más?, chuletita de cordero, preparada como la hace él, muy especial al horno, con espinacas, un lecho de espinacas, es muy bueno, muy bueno. Bueno, con la próxima mágica de la papandela. Exactamente, poción mágica, ¡paf!, de la papadela. Así que... Felicitarte por el día de, bueno, pues ya sabemos todo cómo está la cosa, pero hay que felicitarse, porque es un día más que cumplimos, es un año más, celebrando esta festividad, y estamos vivos, que es lo importante. Así que por eso festejamos la Noche de los Muertos, porque nosotros estamos vivos, y pero hemos estado muchos años más, Lucía. Eso, vamos a celebrar esto, la vida, ¿vale?, y vamos a mirar y a ver, a celebrar la muerte como un juego esta vez. Gracias a Dios estamos vivos, celebramos con más fuerza que nunca, y cuando todo esto pasa, ya no vamos a reír mucho, ya celebremos carnaval. Por supuesto. Bueno, ya nos adelantará el próximo evento que tienes, porque yo siempre me gusta preguntarte por lo próximo, para que la gente se pueda apuntar ya. Ah, correcto, el próximo evento será el fin de semana, con nuestro sastre napoletano, que se sentará aquí, todo el fin de semana será con nosotros, aquí quiere hacerse un traje, y no, no necesita hacerse traje, pero solamente para que le explique cómo funciona, y traerá todas las telas, es interesante, la medida, esa cosa ya no se hace, ¿no? Entonces vamos a traer un trocito de Italia, de Nápoles, aquí en Puerto Banús, con Domenico Pirozzi, que estará aquí con nosotros, todo el fin de semana, empezando el jueves, hasta el sábado por la noche. Vale, estamos hablando de un traje de tela, no estamos hablando del cotilleo, porque aquí es una expresión que se utiliza, anda que te está haciendo un traje, cuando está hablando mal de otra persona, o está criticándola, estamos hablando de un traje de tela. Aquí estamos hablando de elegancia, de estilo, de glamour, muy bien, muy bien, aquí os esperamos todos. Muchas gracias Lucía, feliz día de Halloween. Gracias a vosotros, adiós. Bueno, tenemos aquí a los doctores, ¿truco o trato, señores doctores? Doctor muerte, doctor muerte. Doctor zombie. Doctor zombie, bueno, pero a ver, contadme un poquito, porque yo veo aquí una pieza. Es el último cliente que acaba de irse. ¿Y esto que le sobraba? Sí, y nos ha dejado esto de recuerdo. Metió la pata. Contadme un poco vosotros cómo habéis celebrado siempre esta fiesta, la celebrad desde niños, la habéis celebrado ya un poco más de mayores, ¿qué significa para ustedes? Ha evolucionado bastante, nosotros ya al principio íbamos al campo, asábamos castañas y poquito a poco se ha introducido Halloween, ya disfraces, los caramelos, hasta la época que estamos. También en Italia, desde pequeño no, desde pequeño no lo festejábamos, vamos. Ahora desde mayor ya estamos empezando a jugar el gusto a esta fiesta. Y aquí estamos esperando nuestros pacientes. Sí, señor. Bueno, pues nada, os dejo trabajar, porque seguro que voy a tener muchos pacientes esta noche y sobre todo, si entra el virus, eliminarlo, ¿vale? Esperamos así. Eso, ¿vale? Armados, ¿vale? Gracias, feliz Halloween. Buenas noches. Doctor, enfermera, no falta de nada. Bueno, me gusta mucho tu disfraz, porque además es hecho tuyo, ha sido una cosa artística creada por ti, ¿no? Sí, ha sido, bueno, algo muy simple, muy simple, pero significativo. Hemos querido hacer homenaje y en agradecimiento a todo el personal sanitario que está trabajando tan duro ahora en estos tiempos y, bueno, qué menos que apoyarlos en Halloween y poner un poquito de alegría y un poco de positivismo en este año tan loco. Claro que sí, por eso feliz Halloween también para todo el equipo de la Papandela. Gracias. Gracias. Bueno, aquí con nuestras relaciones públicas de la Papandela que siempre nos atiende muy bien y, bueno, nos encanta también saludarte, ¿verdad? Hay que saludar al equipo, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, gracias, muchas gracias. Feliz Halloween a todos y nos esperamos aquí a la Papandela que... Con la moda próximamente, ¿no? En la moda próximamente, el 19 de noviembre. Estamos esperando esta fecha con mucha... Feliz Halloween para ti también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues feliz Halloween también Día de los Difuntos que también hay que pedir por ello. Mucha gente va al cementerio también este año un poquito complicado con sitio y todo eso para arreglar con flores, en fin, como todos los años tradición. Y hay muchas personas que no nos olvidamos que han fallecido también por culpa de la pandemia y por todo eso pues también haremos una oración por ello que no todo va a ser jiji y jaja sino que nos tenemos que acordar de todo por supuesto que sí. Así que hoy vamos a celebrarlo cada uno como podamos y algunos con pena y con tristeza pero bueno, también nos hacemos solidarios con todas estas personas. Un beso muy grande y yo voy a por mi cremita de calabaza.